Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Qué gusto estar recorriendo nuestro Benjamón y qué gusto estar aquí en la comunidad de Churipiceo. Aquí se siente uno como en casa porque aquí vivimos muchas, muchas alegrías. En este hojo de agua, en este casito que tenemos, ese par de sabinos que hacen sin lugar a duda un testigo del nombre de nuestro pueblo que significa lugar de sabinos. Muchas gracias y sobre todo decirles a todos y a cada uno de ustedes. Seré en el Congreso del Estado de llevarme a ustedes a esa posición un gestor incansable para apoyar sobre todo en el tema de los presupuestos a los temas de las mujeres, de los campesinos, pero sobre todo, más allá, hacer un compromiso con la gente de Churipiceo. Aquí viví muchos años de mi infancia, aquí jugué mucho tiempo, aquí viví y tengo grandes amigos. Y déjenme decirles, la comunidad de Churipiceo da para más. Y esta comunidad tendremos que hacerla más turística porque se requiere para implementar mejores sueldos, mejores salarios con la atracción de los visitantes que ejerzan su economía en este lugar. Sin duda alguna, ustedes son gente cálida. Sin duda alguna, ustedes sabrán hacer la hospitalidad a todos quienes habremos nuestro poder. Y cómo no comprometernos. Tenemos, sin lugar a dudas, un grupo de hombres y mujeres que tienen exagerada experiencia probada, que son honestos y que sobre todo son la familia de quien será nuestro próximo presidente municipal, ¡Véanlo Chávez Arradondo! Y seguro estoy que para poder elevar y darle otra dimensión a esta comunidad, me comprometo que con el ingeniero Pedro Chávez Arradondo, trabajaremos incansablemente para gestionar recursos y podamos darle una cara más digna a esta bonita comunidad. Gracias por recibirnos, gracias por estar aquí con nosotros y este próximo 6 de julio, recuerden que votemos por el PRI, por los candidatos del PRI y sobre todo antes de pedirme que agradecerles a ustedes el acompañamiento y sin lugar a dudas su apoyo con toda nuestra presidenta del partido, Fátima Arellano. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!